Los lunes de 12 a 1, la tertulia es la protagonista en Radio Buñol. Política, sociedad, sucesos, la información más interesante de la comarca y del panorama nacional e internacional será sometida a debate. Además, los oyentes podrán intervenir a través del teléfono de Radio Buñol 962504508. Los lunes de 12 a 1, la tertulia de Radio Buñol. Radio Buñol, en la 107.9 de la frecuencia modulada. Buenas tardes. Aquí seguimos en el magazine Cerca de Ti de los Lunes. Ya sabéis, se toca el espacio de la tertulia que tanto os gusta. 962504508. Si queréis llamar, ya sabéis, previa identificación y desde el respeto. Y si puede ser una llamada por oyente. Cada llamada, pues podéis opinar y decirnos todas aquellas cuestiones que queráis que opinemos. Recordaros que todas las opiniones que aquí se vierten, lógicamente, son libres. Y cada uno, pues siempre desde el respeto, intentamos opinar y decir lo que nos parece sobre algún tema en cuestión, igual que lo podéis hacer vosotros. También a través del WhatsApp y también a través del mail. Así que muy rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, les doy paso a Luchi Saed. Buenos días. Hola, buenos días. Rosa García, buenos días. Buenos días. Y hoy tenemos a Ángel Merenciano. Buenos días. Buenos días. Cuando termine el día, tenemos aviso. El único chico en la oficina. Hoy lo tenemos hoy con rencor. Oye, oye, Ángel, Ángel. Bueno, también. Pero no aquí, no aquí. Buenos días. Es que desean que tengas un buen día. Hombre, claro que sí. No, no. Buenos días es que has tenido buenos días. Yo no he tenido buenos días aún. Tócate. Cuando acabe el día, ya veremos a ver. Bueno, pues cuando acabe la tertulia, lo habrás tenido, ya verás. ¡Ay, qué vaina! Esto hoy no puede ser, ¿eh? No sabemos si reírnos, tirar pa'lante con la madre. ¡Ah! Bueno, bueno, muy bien. Lo pasamos muy bien. Lo pasamos muy bien aquí en la tertulia. Pues sí, la verdad. Además que sí. Bueno, chicos, pues tenemos muchas cositas que tratar. A ver, si os parece. A ver, este fin de semana ya se va moviendo todo. Terminamos la pasada tertulia, la verdad es que con alegría, con esperanza, con ilusión. Y bueno, ya se van haciendo cositas. ¿Habéis podido ir a alguna este fin de semana? Sí, a todas. Rosa va a ir a todas. Yo no llego a casa todavía. ¿Ves? Rosa va a ir a todas. Porque es que no puede ser. Y Ángel, ni te cuento. No, yo no. Ángel ha estado también. No, él no. Él no ha hecho nada. No, él no ha hecho nada. Está enfadado. Él está enfadado conmigo hoy. Pero no pasa nada. Luego haremos las paces. Bueno, pero luego después hacéis las paces y ya está. Sí, luego los tomaremos. ¿Lleváis cuántos? No sé cuántos años juntos. Juntos. 17 en Protección Civil. Pero es que antes estábamos en el teatro también juntos. Sí, es verdad. Pues he tirado toda la vida juntos. No sabes el eso que llevo encima yo. ¿Llevas un dolor de corazón hoy? Arrínate el micrófono. No lo sabes. Sí, sí, sí que se oye. Sí, sí que se oye. Sí, sí que se oye. Es que para aguantarnos... No, es que aún encima lo dejamos ahí al último que no se le ve casi con la cámara y eso tampoco le gusta a él. Pero no hay más. Ah, no, no. Pero la cámara no... Venga, a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. ¿Qué hablamos? Vamos a empezar a hablar. Venga, contarnos. ¿Tú has estado, Luchi, en algún acto? Yo esta vez no he estado en ningún sitio porque no estaba en Buñol. Vale. No se puede... No tengo ubicación. No, no, no. Doble no. No puede ser, ¿eh? No lo puedo hacer todavía. No puede ser. El día que pueda ya lo haré. Oye, no sería malo porque hay veces que no hay nada y hay otras veces que el fin de semana tienes 27 sitios que ir. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa ahora? Que en estos tres meses, si ya siempre ha habido, ahora hay más porque son muchas cosas retrasadas del COVID. Eso es a lo que me refiero. Eso es a lo que me refiero. Pero bueno, se ha podido hacer todo. Rosa, cuéntanos. ¿Tú estuviste en la carrera? Sí. Sí, estuve en la carrera del cáncer y muy bien. Muy bien. Había bastante gente. Y lo que pasa es que tenemos la misma costumbre de siempre. Hacemos varios actos al mismo momento, al mismo tiempo. Pero sí, es por el tema del COVID, ¿eh? Porque es que ese estaba puesto para en otro momento. Ya lo sabes. Ya lo sabemos y lo sabemos. Pero luego, claro... Estaba el concierto también de Atalaya. Exacto, el de Atalaya. Estaba la carrera del cáncer. La verdad que la carrera del cáncer estuvo muy bien, muy bien, muy bien organizada. Estaba Otoña Pinceladas. Muy, exacto. Estaba lo de Pinceladas. Es que este fin de semana han habido muchísimas cosas. Y el domingo el trail, ayer el trail. Ayer el trail, que también, quieras o no quieras, fue pesadito porque son muchos, quieras o no quieras, son muchos kilómetros. Es un 10. ¿Y qué acompañáis? ¿Les acompañáis en el recorrido? Y no es el primero, es el que, hasta que llega el último. Es que es eso. Pero tienes que esperar todo el tiempo. Todo, y tienes que estar cortando la carretera y tienes que estar haciendo... Desde que sale el primero hasta que llega el último. Sí, pero no solamente es eso. ¿Y qué vais, por todo el recorrido? No, no, no. Ok. Vale. No, nosotros estamos en puntos, digamos, importantes, estratégicos para que... Daís agua, avituallamiento y demás. No, no, no. Este año no. Como cruzaban carretera y esas cosas, pues hay que estar en eso. Pero nada, este año ha estado bien. Tampoco ha venido la gente que suele venir otros años. Sí, pero bueno... Pero bien, ha estado muy bien, ha salido todo muy bien, no ha pasado nada. Oye, eso es lo importante y ya está. Y un acto más. Y en lo del cáncer igual, no ha habido tanta gente como otros años. Tampoco, no ha habido tanta gente. Pero sí que se han vendido muchos dorsales. Sí, dorsales, sí. El cheque fue de 6.900 euros, entonces. Está muy bien. Imagínate los dorsales que se vendieron. Dorsales creo que le dijeron 2.000 dorsales o por ahí. 2.200 y pico. 2.200 y pico, sí. El dinero que se recaudó y que se le entregó a la Asociación del Cáncer de Valencia fue un cheque de 6.900 euros. ¡Qué bien! O sea, solamente del RUNCANCER. Sí, porque este año poquito más se han podido hacer. Sí, es que no se ha podido hacer absolutamente nada más. La acuestación. Sí, la acuestación lo que se hizo, bueno, entre comillas, una acuestación entre comillas porque solamente podían estar... Eran fiestas. Y aparte dos personas porque tampoco podíamos estar más gente en las mesas. Pero bueno, hemos empezado. Eso es lo principal. Hemos empezado. Que no nos paren. Y nosotros, como tú estabas diciendo antes de la carrera de ayer, no, nosotros no estamos de habituallamiento. Nosotros estamos cortando carreteras y en sitios peligrosos para que los coches paren, para que puedan pasar los corredores y que no tengan ningún problema ninguno de todos. ¿La gente que se concienciaba tenía paciencia? La gente se conciencia, entre comillas. Hay veces, como siempre, pero bueno, poco a poco se van concienciando porque hay señales que pone tal día, tal hora, cerrado. Tal día, tal hora, se empieza. Pero siempre hay gente que no entiende las palabras. Seguramente no han entendido el español que nosotros hablamos. Pero bueno, sí, es verdad. Porque que tú le digas, perdone, voy a por agua. Perdone, no puede pasar que viene la carrera. Pero yo tengo que ir a por agua. Perdón, un momento. Espérese cinco minutos que pase la última de la carrera. Y enseguida pasa usted, hombre, aquí voy a estar yo. Pues vaya. Hombre, el compañero mío... Es preciso. Dijo, váyase, tómese un café y luego vuelva. Y entonces ya le dejamos entrar. Claro. Y así ya no le quita lo que tiene en la cabeza, ¿no? Efectivamente, pero muy bien, la verdad que muy bien. Yo es que son cosas que no las entiendes en absoluto porque precisamente está informado todas las cosas, señalizado. Está gente todavía. Para que aún encima no pretendas hacer... Yo recuerdo hace bastantes años que aquí a una señora la atropelló un ciclista y por culpa de ella el ciclista se robió la hija porque ella... ¿Cómo no iba a pasar que hubiera una vuelta ciclista o hubiera lo que quisiera? Yo, cuando me lo decía, yo le digo, pero vamos a ver, usted tiene que respetar los actos que se hacen de sociales, los que sean, sea lo que sea, una procesión, una carrera, o lo que sea en este momento determinado. Porque tú en un momento eres un ciudadano más y tienes que hacer lo que... Y has podido necesitar. Claro. Se ha cerrado la calle en algún momento. En algún momento no tiene más problemas. Vamos a ver, hoy en día, vamos a ver, nosotros que lo vivimos más desde que se empezó con nuestra labor. Claro. Hasta hoy en día, la verdad que... Va cambiando, ¿no? Ha cambiado mucho la... Eso seguro. El ciudadano ha cambiado mucho de Buñol, porque Buñol para hacer actos es un pueblo muy complicado. Sí, sí, sí. Nosotros que vamos a ir a otros pueblos sabemos cómo es, pero Buñol para hacer un acto es muy complicado. Por el tema de calles pequeñas... Porque cortas una calle o dos y ya cortas todo el pueblo. Claro. Entonces yo puedo... Tiene sitio para aparcar. Yo en algunos momentos entiendo a la persona que viene, oye, es que tengo que ir a mi casa y tal, como mira, no puedes pasar por el callo, hombre y tal, pero cada vez menos, cada vez la gente dice, oye, pues vale, pues vale, pues voy a hacer una vuelta. Os ve y os respeta, ¿no? Sí, sí, sí. Ya respeta y entiende también que es un acto que se está haciendo, lo que tú dices, ¿no? Claro. Sea en fallas, sea en carreras, sea lo que sea. Lo que sea. Y cada vez la gente lo está asimilando mucho más, bueno, bastante más, ¿no? Ya no puede, a lo mejor, tengo que poner de 500, a lo mejor uno dice, oye, que no... No. Y intentamos también el procurar... Dar paso alternativo. Dar paso alternativo y tal, pero oye, dentro de lo que cabe, la gente ya está... Sí, la verdad que estamos contentas. Es que yo pienso que todo ese tipo de actividades creo que son muy positivas para toda la gente y para el pueblo, tanto para los que lo ven como para los que participan. Yo lo pienso así desde ese punto de vista. Lo bueno de todo es que hemos empezado y ahora pues empezaremos pues constantemente. Yo creo que sí, yo creo que esto ya va a ir, ya va cogiendo. Porque además lo que el otro día hablaba yo con una señora que me decía, es que yo sigo teniendo miedo. Digo, bueno, todo el mundo tenemos que tener miedo porque es libre, que cada uno coge el que quiere. Digo, pero usted ya piense que si guardamos las distancias, que si llevamos las mascarillas en sitio cerrado, pues ya puede pasar. Pero claro, de golpe y porrazo te viene un sopetón como el que tú me has contado que yo no sabía y te quedas de piedra porque es verdad. Y es que hay cero, pone que hay cero, cuando no. Del viernes hay un niño. Pero bueno, la actualización tampoco será de varios días. Yo pienso que vamos a ver, lo hemos relajado al 90%, ¿eh? Sí, estamos relajados. A ver, pero por ejemplo en este caso mío, los niños no están vacunados. No. Es por eso va a haber ahí. En esos sectores de edad, ¿dónde va a haber? Seguro, porque ¿cómo lo ha cogido el niño? Lo habrán cogido los padres, no lo habrán manifestado y el niño que no está vacunado lo habrán manifestado. Si no, ¿cómo él solo un niño pequeño puede cogerlo? No, el entorno lo tiene. Porque además estamos hablando de una edad... A lo mejor no lo ha manifestado porque están vacunados. No estamos hablando de una edad que sea un niño que se ha ido por ahí de juega, haya hecho el gotellón. Claro, no, no, no. Estamos hablando de un niño pequeño. En los interiores. Por ejemplo, nosotros estamos aquí con mascarilla, ¿vale? Sí. Sin embargo, ahora vamos a comer... Sí. Hombre, todavía estoy en menta pilar y estamos... Sí, pero nosotros estábamos fuera, ¿eh? No, no. Bueno, bien. Y dentro, es que dentro te quitas la mascarilla para comer. Sí, sí, está claro. Y no te la pones. No. No comes y te la pones, no. Estás... Pero es con lo que te digo, porque estamos vacunados. Hay 200 personas comiendo y estamos las 200 personas sin mascarilla. Pero porque estamos vacunados, Ángel, y está haciendo efecto... Pero igual, con la vacuna también se come. Pero nos hemos relajado. Más o menos, pero nos hemos relajado. Nos hemos relajado, ¿eh? Sí, pero por la general... Porque yo, por ejemplo... Aquí en Puñol cero. Pero yo, por ejemplo, yo aquí... En Valencia solo hay 40. En estos momentos que estén ingresados. Conforme estamos... 40 en toda la Comunidad Valenciana ingresados. Sí, pero yo, por ejemplo, ahora, conforme estamos aquí, no haría falta la mascarilla. De aquí donde estás tú hay más de dos metros. Sí, porque es un recinto cerrado. No, no, pero es igual. El restaurante también es un recinto cerrado. ¿El qué? El restaurante es un recinto cerrado. No. ¿No? ¿En los restaurantes no? ¿Alguno no? Pues en Ventapilar sí que las tenía abiertas el otro día, ¿eh? No voy a nombrar bares, pero en Puñol hay muchos bares que entras al bares y no tienen ventanas abiertas. No, no. ¿O estamos realmente inmunizados? ¿Qué es eso? ¿Estamos realmente inmunizados con la vacuna, Ángeles? ¿Qué es eso? ¿Sabiendo que está haciendo efecto? Porque la gente nos quitamos la mascarilla. Y por la calle ya, pues oye, yo la llevo siempre en la mano, me la pongo y eso, pero bueno. A ver, por la calle sí. De hecho, esta mañana decía la chinalidad que estaban pensando en quitarla en los patios. Porque es verdad que muchos chiquillos se quejan. No tanto los pequeños, pero los mayores. Los más mayores. De 12, de 3, de que ya están vacunados, los maestros dicen que sí que están insistiendo. Claro. Pero claro, es que también es verdad. A ver, si está jugando al fútbol, está salir libre. Pero bueno, eso por eso es de educación, se estaba pensando en quitarla en los patios. Porque si al aire libre la quitan, no tiene tampoco mucha coherencia que los patios la lleven. Pero bueno, yo qué sé, eso es lo que estaban pensando. No lo sé, hija mía. Bueno, el caso es que hemos empezado a vivir un poco mejor, entre comillas, por lo que está pasando. Y estamos empezando a vivir un poco peor por los botellones. Sí, bueno. Sí, pero... En Cataluña estaban diciendo que este fin de semana, con la apertura de las discotecas, que había ido menos. Vamos a ver si a largo plazo lo vemos. Sin embargo, en Madrid, con la apertura de las discotecas, hay más. Es que no lo hay más. Cataluña... ¿Pero dónde está Cataluña? Ya estamos. Ya viene aquí el de la bandera de paro. Es que yo el otro día vi un... Pues en España. ¿Dónde va a estar? En el Congreso de los Diputados de Cataluña, seguramente, una señora, no sé quién es, porque esa persona para mí que habla así, que no quería la policía, la Guardia Civil, que nos la quedáramos en España. Entonces yo digo, Cataluña, ¿dónde está? Cuando esa señora dice públicamente... O cuando tiene algún problema, que nos llama a la policía. Esa señora dice públicamente que no quiere ni policía, ni policía nacional, ni Guardia Civil, ni tal. Esa señora, dímelo. Es que no la necesite. Es que no la necesite. Porque quiere la archaína. Que no la necesite. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no la entiendo. Que no la necesite. No, es que no lo entiendo. Que el día dice que no la necesita. Yo... Que no la necesita nunca, pues. Yo quiero que la necesite. Son las palabras. Que no es cuestión de que la necesite o no la necesite. Eso no creo. Es cuestión de que esas palabras no... Hombre, está representando a una parte de la gente. Oye, ella está representando a una parte de los que quieren irse de España. Entonces, los separatistas y... Yo no voy a decir que lo hiciera bien ni lo hiciera mal, pero que esa es su ideología. Yo no estoy de acuerdo con ella, porque yo pienso que lo maravilloso sería que no necesitáramos ni a la policía, ni a la Guardia Civil, ni a la archaína, ni a nadie, porque queda claro que en ese momento determinado, ni a los mozos, ni a nadie, seríamos capaces de respetarnos todos y de hacer las cosas bien. Pero como eso, por desgracia, no pasa, porque cada día te vas dando cuenta que van saliendo más rateros. Yo les llamo rateros por decirles algo, ¿eh? Porque es que, de verdad, llega un momento que... Yo estoy escandalizada, porque tú piensas en un momento... Vamos a ver. Ahora yo, con lo del volcán, vamos a dar una cantidad de dinero, lo que sea, lo que recojamos, lo que sea, para el volcán. Y sabemos seguro que lo vamos a dar, porque lo vamos a dar una cuenta, que sabemos dónde es, de qué es, del ayuntamiento y todas esas cosas. De La Palma. Pero cuando tú piensas para atrás, el otro día me decía una señora, es que yo no doy ya ni un céntimo desde lo que hizo el cotino, él no sé quién, no sé cuánto. Ayer estaba en juicio. Le diera una patada a un guardia civil, le quieran poner no sé cuántas cosas. Y, sin embargo, me estoy acordando del señor Zaplana, que estaba tan grave, tan grave, tan grave, había que salir, sacarlo de la fe, que se estaba muriendo. Y va de maravillas, se va de juerga, va de bailes, se va de todas las cosas. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo la justicia. No lo entiendo. Y que me perdone quien me tenga que poner, no entiendo la justicia española. Lo que ha pasado con los libros de la Generalitat de Castellón. Pero vamos a ver, porque haya una asociación, los cristianos de no sé qué, pueden más que el resto de la gente, pero que es que los niños, todos los niños, no uno ni otro, y todas las niñas, no tienen que saber las diferencias sexuales que hay en este mundo. Que a ti te gustan las mujeres, que a quién le gustan los hombres, que a quién le gusta tal. Es que lo tienen que saber, tienen que saber que hay homosexuales, que hay bisexuales, que hay no sé qué, porque como hay LGTB. ¿Eso es educación? Y respeto a las diferencias. Y respeto, exacto. Y entonces no habría lo que nos estamos encontrando cuando dicen, a uno pobre desgraciado porque es homosexual, le han pegado una paliza que casi lo mata, y a otro lo han matado, como aquel chico. Yo es que vivimos en un país que es muy contradictorio. Y desde luego, en este momento, o cambian el Consejo del Poder Judicial o no tenemos que hacer nada. Sí, pero tú fíjate el pacto que han hecho entre el PSOE y el PP. Sí, 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 sí. Me parece perfecto. Antes se tenían que haber juntado para hacer cosas que siempre beneficien al pueblo. A la ciudadanía. Al pueblo, siempre, siempre. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque ya lo hemos dicho, yo estoy cansada de decirlo en la radio, de que el PP no ha apoyado al PSOE cuando se necesitaba con todo el problema que ha habido. Ahora, ole el PP, porque está apoyando a Sánchez en cosas que son muy importantes. Pero vamos a ir más adentro. No nos tenemos que quedar con eso. Hay que ir a por el Poder Judicial, ponerlo en su sitio y hacer las leyes. A ver, una llamada. Y que se cambien las leyes. Y hacer las leyes como corresponde. Además que sí. Hola, buenos días. Hola, soy Mercedes. Hola, Mercedes. Creo que os voy a cortar, pero me tengo que ir. Tengo nietos. Dime. Igual que me he quejado cuando chavales o chavalotes, como solemos llamar en Buñol, han llegado al parque y demás, pues os voy a contar otra cosa. El sábado, diez, diez y poco, yo salía a mi terraza, se abría la puerta a mi cocina y en ese momento dieron con una pelota en mi puerta. Y lo primero que me dijo el chaval, dos, habían varios, pero dos. Perdone, señores, le dije, procurar no tirar y demás. En fin. La señal que pone que ni perro ni pelotas estaba borrada, me dijeron ellos. Bueno, que les dije, aquí tenéis al lado, pero yo desde mi casa no la veo. Por el sol, normal. Bueno, la cuestión es que los chavales cogieron, que los sentían y demás. Y uno estaba terminando de cenar con el bocadillo y yo ya cuando me metí a ti, que él, que ya yo no les estaba mirando, lo tiró a la papelera. Bueno, pues me volví y les dije que gracias, chicos. Y me emocioné porque es que eso no hacía un año y dos, bueno, dos o tres años antes. Te lo digo por lo de la educación. Sí, que se ha cambiado. Por lo menos parece que se están dando cuenta de que es un poco de respeto. Por lo menos esta cuadrilla. Me pidieron disculpas, esto y lo otro. Muy bien. Y lo que yo dije el otro día y me dijeron, ¿usted sabe por qué aún está que este parque está cerrado? O sea, está borrado que ni balones, ni perros y está cerrado y está que se ve perfectamente parque cerrado. Sí, que no han quitado la señal. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, que igual que cuando me quejo, también. No sé quién eran, igual que no sé quién son los otros, pero que les di las gracias y dejaron el balón. Estuvieron una media hora más, se oía susurros. Muy bien. Bueno, pues nada, es de bien nacido, se le ha agradecido. Exacto. Y me gustaría conocer a los padres y a los críos. A ver si les llega y así que se pongan en contacto contigo. Exacto. Hombre, que me lo digan enseguida para darles la enhorabuena. Por lo menos si quieren que se pongan en contacto con la radio y nosotros facilitamos. Exacto. Muy bien. Y ojalá a los padres de los otros también. Cundir a la gente, ¿verdad? Venga, gracias. Un besito. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Un beso. Es que siempre... Sí, a ver. Al final nos iremos... Oye, siempre ha habido, está claro, que siempre ha habido malos y buenos. Cuando éramos jóvenes... Lo que pasa es que si te fijas... Lo que pasa es que hoy en día... Lo negativo lo vemos más que lo positivo. Pero porque yo creo que hoy en día hay un pet link más. De falta de respeto. Sí, sí. La falta de respeto es tremenda. Eso yo ya lo sé. Yo ya te digo. Oye, es que una de las cosas es que... Voy a hablar un poco de enfrente de mi casa. Venga. Vamos a ver. Yo no tengo nada en contra de nadie de los que viven ahí, desde todos los puntos de vista personales. Pero ayer me llamó muchísimo la atención que sobre las siete, una cosa así más o menos, estaban haciendo un acto religioso en el patio. Sí, a ver. De la casa. Y me llamó la atención. Yo no tengo ni idea. No era católico, por supuesto. La manera del señor que hablaba se notaba que no. Era cristiano. Sería evangelista. Sería evangelista. Sería evangelista. Sí, porque suelen hacer... Entonces, vamos a ver, yo, a eso para mí es una falta de respeto, lo mismo que si yo entro a la buena iglesia, la que sea, y me pongo a chía. O a bailar. O a bailar, como en el caso de Toledo. Exacto. Es a lo que me refiero. Quiero decir que yo no tengo ni en contra de nadie, ni de ninguna religión particularmente, pero pienso que tendrían que tener un local cerrado. Que hay que guardar las normas de convivencia. Es verdad, yo creo que tendrían que tener un local cerrado. ¿Por qué? Porque te molestaba a ti por el sonido que hacían. A ver, a mí no me molestaba cuando te metes dentro de casa. Me imagino que molestarían más a los que viven en la fila de vivo. Me imagino, que yo no lo sé. Pero que quiero decir que hay cosas que no sé si han pedido permiso, si tienen permiso, si ninguna cosa de esas. Porque pienso que es lo mismo que si yo me pongo a dar un mitin de vacunin. No sé si me entendéis. Tienes que pedir permiso. Para abrir una congregación en la calle tienes que pedir permiso. Yo creo que tienen que pedir permiso. Esa es mi opinión. Esto es una cosa. Y como eso, pues te das cuenta de que... Y luego lo de la limpieza también querías hablar, ¿no? No, y lo de la limpieza es que seguimos igual con el barranco de los mudos. Hace tantos siglos de ello que ya ni me acuerdo que hablábamos de un colchón que primero estaba... Por lo menos el siglo pasado hablaríamos de ello. Que estaba justamente en frente de mi casa, que luego después lo bajaron al barranco, lo dejaron allí puesto. Que luego después, cuando yo ya creía que lo habían quitado porque ya no estaba, pues sigue estando en la cueva. O sea, sigue estando metido en la cueva que lo metieron, ahí está metido. Que de verdad que es un mínimo de respeto. Que la gente viene y pregunta por dónde se va la ruta del agua. Yo no les puedo decir dónde los mando si se termina, si no existe. Si la parte debajo del barranco de los mudos tiene una parte más alta, luego se va a estar en las escaleras y están las otras. Esa está que te prometo que no puedes ni pasar. Y luego lo he dicho muchas veces ya, se sale el agua de algún sitio porque las escaleras están siempre mojadas. Y esas son pérdidas de agua. Y eso es una pérdida de agua que es muy importante. Y yo lo he dicho ya muchas veces, yo ya no sé cómo decirlo más. ¿Pero lo has dicho a quién? Por la radio. ¿Por la radio? No, por la radio no hay que decirlo. Aparte de decirlo por la radio, si realmente te preocupa o tienes que, que quieres que lo arreglen como ciudadana, como te ves satisfecha, etcétera, etcétera, haces un escrito o bajas al ayuntamiento. Sí, por registro de entrada. O hablas, claro. Y que quede constancia. Esto ahora cuando salgamos de aquí, el aire se lo ha llevado. Sí, está claro. Es una de las formas, pero también la otra. Sí, es una de las formas, que sí, yo lo respeto, por supuesto. Pero siempre todo lo que estás diciendo... El ciudadano lo está oyendo, pero me refiero que... Sí, sí, que todo lo que sea por escrito llega más directamente. Eres vecina de allí, pues casualmente... Tienen la obligación de hacerte caso. Yo creo que cuando veo una cosa normal en los contenedores que yo vivo, yo cojo y voy al ayuntamiento y hablo... Claro, por lo menos contestarte. Exacto. Porque las palabras se las lleva el viento. Sí, sí. Aquí lo estará escuchando toda la gente y estará, pues tienes razón, Aluchi, pues es verdad. Venga, vamos al ayuntamiento y vamos a emitir un escrito por registro. Y aquí media hora no se acordará nadie. Pues hay que ir, hay que ir. Mi higuera no me la han cortado todavía. Hasta las dos está por registro. ¿No te la han cortado la higuera todavía? Ya creíamos que te la hayan cortado. Pero no me la han cortado todavía. Pero eso el lunes pasado venías tan contenta. Oye, ¿me ves hoy cómo estoy? Ay, qué leche. Todo desánimo entre que he discutido con mi jefe. Yo te la voy a cortado, pero como... ¿Tú no ha cortado la higuera? No, no, lo tengo, estoy muy dolido, pues no, no. Y las abejas las tengo allí también. Ah, ¿también? También, hija, mía. Pero has hecho un escrito, Rosa. Has hecho un escrito por registro. Si tienes abejas, hay que llamar al... He llamado a dos y no han venido ninguno de los dos. No han venido, ¿por qué? Pero tienes que ir a hacer un escrito también por registro. También por el ayuntamiento, pues ahora, pues me voy a... En cuanto salga de aquí. Ale, va. Antes de venir aquí, me he ido a cementerio y ahora me iré al ayuntamiento. No, pero hasta las dos están, ¿eh? Y sí que es cierto que, oye, por lo menos el derecho al pataleo lo tenemos. Y sí que es cierto que te tienen que contestar. Con una cosa o con otra tienen que contestar. Sí, 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 de verdad. Hay veces que mucha gente... ¿El colchón está donde me han dicho que está? ¿El qué? El calle Facundo Tomás, el colchón. No, no, el otro. No, no, pero ahora está hablando del barranco de los mudos. El barranco de los mudos. El barranco de los mudos está que da mucha pena verlo porque está totalmente abandonado. Allí pusieron lo de los perros. No, lo que pasa es que... Lo de los perros y no lo arregla nadie. Siempre dicen que es de confederación. Y con confederación... Perdona, el parque no es de confederación. Será de confederación el barranco, sí. Pero el parque es de Buñol, ¿eh? Ya, ya. Y es que el famoso aquel colchón de tantos años, pues sigue estando allí en la cueva que hay. En la cueva más baja porque hay varias cuevas y hay una... A ver si es que van allí a quedarse a algún plato. Igual pernocta a alguien. Claro. ¿Puede? O algún grupo de jóvenes o algo. Que yo no digo lo contrario, pero yo no he visto nunca a nadie salir de allí, ¿eh? Nunca has visto. Y el colchón da... Pero si las cosas estas es que el problema no es que se hacen parques, es que luego no se mantienen. Y las cosas que no se mantienen, pues ya sabemos lo que pasa. Es que el problema está, aquí a nivel de Buñol hemos visto ya mucho tiempo que no se mantiene. Porque mira tú, todo lo que es la ruta del agua, lo que va por el barranco, por hasta... Pues mira que se ha señalizado. El molino y todas esas cosas. Y la gente que viene. Está abandonado, es que está abandonado. Y sabes que el otro día me comentaba una que hay en la calle del río allá abajo, que dice que pasa un montón de gente preguntando por lo mismo. Es que llega un momento que no sabes por dónde vas. Y Buñol es un pueblo complicado, ¿no? Antes lo decía Ángel y es verdad. Buñol es un pueblo muy complicado. En un momento determinado, ¿cómo bajas desde donde yo te digo a dónde bajas? A Urios tienes que salir a la Cuesta Arroya. Sí. Porque no hay allí. No se puede que no se contiguar. Allí lo dejaron a mitad. Dejaron a mitad y luego coge, empiece por donde empiece. Pero de allí hasta donde empieza no hay nada. No está hecho. Que le quiten la señal. Porque yo pienso que... Ángel, tú también querías comentar algo, ¿no? Sí. ¿No? ¿De qué? Que estabas muy indignado con España, ¿no? Con algo que... O era esto, o eran las declaraciones de lo de la Guardia Civil. No, de lo de la señora esa es que no lo entiendo. Hay cosas que... Tenemos estos políticos, lo mismo que la de... Se preocupan de unas cosas que para mí no tienen importancia. Además, Madrid, por ejemplo, ahora con las respuestas del Ayuso, que dice que les ha faltado el respeto, no sé qué. No lo sé porque no he escuchado. Sí, la he escuchado, pero tampoco creo que es para decir falta del respeto. Enseguida, unas camisetas con un nombre y tal. No tenemos otra preocupación, nada más que seguirle la corriente a... En contra de... Vamos a preocuparnos un poco más de España en general. Exacto. De cómo está funcionando el país. Yo no digo que esté funcionando mal, porque todos vivimos muy bien. Eso hay que decirlo, ¿eh? Y que alguien diga lo que trae. Que todos vivimos muy bien. Pero bueno, tenemos unos políticos, preocuparos un poco del tema de que nos están ahogando con el tema de la luz, que no hay trabajo. Empleo, vivienda. Empleo, vivienda. Educación, sanidad. Que se preocupan de... Vamos, es que no lo entiendo. De los ocupas. Vamos a ver. ¿Yo para qué quiero trabajar ocho horas? Claro. Como un vídeo que he escuchado yo ahora. Sí. Un chico, no voy a... Un chico. ¿Yo para qué quiero trabajar ocho horas? Para hacer rico al... ¿Al del banco? ¿Al empresario? Al empresario. Que tiene diez pisos, pues vamos a ocupar uno. Claro. Vamos a ver. Pues no. Coño, trabaja. Trabaja como trabaja todo el mundo. ¿Cómo ha llegado a conseguir esos diez pisos? ¿Cómo ha llegado a conseguirlo? Está. No creo que tenga veinte años. He puesto un ejemplo antes. Un constructor. Claro. En la época de la construcción. Sí, los constructores ganan mucho dinero. Pero cuando vino la... Las vacas flacas, ahí tienen pisos. Pisos que habrán pagado, que los tienen ahí. ¿Por qué tengo que ir yo y meterme en ese piso? Ese piso no es medio. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en lo de los... Yo lo que pasa es que sí que veo, a nivel de casi todos los sitios, pero buscando a Buñol, es que no hay viviendas sociales. Porque hay muchos pueblos, muchos conozco yo, que hay viviendas sociales que por un alquiler mínimo, pues resulta que le dan a una familia. Entonces esa familia no tiene que ocupar nada, porque tiene la posibilidad... El otro día me comentaba uno que 150 euros al mes, pues prácticamente lo puede pagar todo el mundo. Yo he tenido la casa de mis suegros alquilada por 200 euros. Incluso a una chica que tenía una niña pequeña. Y ojo que era una casa con 130 metros cuadrados. Pero tienes que entrar también dentro de lo que toca. Pero Rosa, yo también tengo mi piso por 250 euros y es un piso de cuatro habitaciones y de todo lo que quieras y todo. Porque precisamente al chico que se lo alquilé, estamos en época. Yo he llegado a cobrar de ese piso 600 euros al mes. Y en este momento lo tengo por 250, porque la realidad de Buñol no es la misma realidad que cuando yo cobraba 600 euros por ese piso. En esas cosas eso. Pero yo lo de Más Madrid no sé nada. Pero lo que sí que el otro día, lo que dijo la señora Ayuso, no se lo perdono. ¿Qué dijo? Uy, sencillamente que hay que acabar con todo lo público, que hay que ir todo a lo privado. Esa es la ideología que lleva la señora Ayuso. Y de hecho, hombre que no lo dijo así, hombre que no lo dijo así, lo dijo bien clarito. Dijeron en el tema de sanidad y el tema de educación que se habían gastado un 50, no sé si es la verdad, yo te he dicho lo que escucho. Un 50% en sanidad y otro 50% en educación. Vamos a ver, que no todo el mundo, y no dijo luego ella que no había que darle estudio a todo el mundo. Y perdona, tú no oíste toda la conversación. Yo creo que en tema de educación lo que quiso dejar a entender es que no había suficientes recursos hoy en día para que todas las escuelas fuesen públicas. Tú ahora, por ejemplo, en Buñol, los de La Concertada, los de Atalaya, si ahora cierran el colegio, esos niños y esos maestros, ¿dónde se van? ¿Dónde van? Claro, yo creo que iba un poco por ahí. Iba por ahí. Que tienen que invertir el valor. Yo quiero venderle a todo lo que queráis, pero en este momento esa señora se ha fundido, no sé la barbaridad de millones, en el famoso Zendal, para que esté cerrado, para que no sirva para nada, sencillamente porque es un hospital que nadie quiere entrar ahí. Luego después la otra cosa resulta que tira a un montón de trabajadores de sanidad y les da 800 millones a la privada, a la sanidad privada. Es que estamos hablando de cosas muy diferentes. Pero que lo que yo te estoy diciendo, mira, a nivel de educación, yo dos cositas quiero decir nada más. A nivel de educación yo creo que es eso, y eso es lo que falla en España, que tiene que haber más inversión a nivel de educación. Vamos a ver. Para que haya más escuelas. Vamos a ver, aquí en España. Y luego otra, y luego ya terminó, y luego me contesta, Luchi. Yo realmente no sé cómo será esta mujer. Mucha gente la critica, pero lo que yo me hago cruces es cómo ha podido conseguir mayoría absoluta. ¿Tú lo ves diferente estando aquí que estando en Madrid? Esa es mi pregunta, porque yo me hago cruces, ¿cómo tanta gente la critica y tanta gente la ha votado? ¿De dónde ha sacado los votos? Sí, sí, vamos a ver, en lo que dice Luchi, un hospital, ahora está cerrado, el Zendal está cerrado. Hombre, claro que está cerrado y no ha servido para nada, porque ha practicado. Sí, sí, hombre, habrá servido, habrá salvado vidas. Sí, está cerrado. Pero tenemos un edificio que se puede utilizar para otras cosas. A ver. Sin embargo, en Valencia se montaron unas carpas que se las llevó al aire, costaron un dineral y no valen para nada ya. Sí. No valen para nada. Y las de Madrid, también, el IFEMA también le mandó. Pongamos, ahora el Ayuso no está. Que entre... El que sea. Pepito de los Palotes. Pepito de los Palotes. Y tiene un hospital ahí, si hace una gestión buena, tiene un hospital ahí para algo. Vamos a ver, vamos a ver. Con las olas de la pandemia se ha hecho, ¿no? A ver, vamos a ver. Ese hospital no sirve, por lo que dicen los médicos, yo no soy médico ni tengo ni idea. No sirve para hospital normal, como puede ser cualquier hospital. Solo sirve para una pandemia. Si no hay pandemia, no sirve para nada. Entonces, resulta que eso se valoró que le iba a costar 50 millones de euros y costó 160 millones de euros. Una llamada. Hola, buenos días. Hola, soy la misma. Venga, Mercedes. Y, Pilar, por lo que has dicho, ¿cómo sacó el voto del miedo y de las promesas falsas? Sí, tú crees. Ya no voy a decir más. Ya. Vale. No, puede ser, puede ser. Vale. Venga, gracias. Mi opinión, no. Sí, 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 aquí las opiniones son de cada uno. Mi opinión y es lo que hay. Vale. Pero quien insulta hasta a las mujeres, pues vale. Yo no la aguanto. Venga, gracias. Vale, venga. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Vamos a ver. Aquí el problema es... Sí, es una mujer muy seguida, pero muy perseguida también. Muy perseguida. No, no, no. Es que contra mala persigan mejor. ¿Qué pasa? Yo no sé lo que tendrá, pero... Yo no sé lo que tendrá, pero sí que es cierto que es una mujer que... Es lo que tú dices, es lo que tú dices, ha sacado mayoría absoluta en Madrid. Vamos a ver, las próximas y la gente, pues ahí está. Y aparte de hacer o no dejar de hacer lo que tú has dicho, es una mujer perseguida. Sí, sí, totalmente. No sé por qué. Yo no lo entiendo, pero bueno. Todos cometemos errores y todos tenemos... Oye, ojalá el hospital ese se... A ver, la Ayuso no comete errores. Perdona que te diga, la Ayuso no comete errores. Ella tiene muy claro cuál es su política y dónde va. Y lo que está intentando, ni más ni menos, es llegar a conseguir sus fines. Que perjudica a 800. Y a mí qué me importa, yo voy a mis fines. Porque lo ha demostrado clarísimamente. El otro día en el Congreso del PP de Valencia lo demostró. Es que lo demostró. No tiene que decirle nadie nada más. Yo a mí me parece que cada uno que vote, a quien quiera que tenga que votar, pero que esa mujer... Qué lástima, qué lástima. No me da ninguna lástima, porque ella va a lo suyo. Sabe muy bien lo que quiere. Llegar a la presidenta de España. Llegar a la presidenta de España. Qué lástima no vayamos todas a una como vejuna. Además, de verdad. Ella quiere llegar a la presidenta de España. De verdad, qué lástima. Y date cuenta de una cosa, y date cuenta de una cosa. El IBEX 35, que me parece a mí que tiene poder, está en contra de ella. Igual que está en contra del Pablo Casado. ¿Por qué será? Yo mi pregunta la lanzo así. Lo que pasa es que está claro. Vamos a ver. En estos momentos, lo que dice el Partido Popular, todo es mentira. Y todo no tiene ningún... No, no, no. Y lo que dicen los demás, todo es muy bonito y todo para adelante. Es que no es verdad. Vamos a ver. Y el problema es lo que te digo. Qué lástima que no vayamos todos a una. Todos a una, claro que sí. Lo que pasa es que sería muy aburrido. Pero si no podemos ir todos a una, porque nuestra ideología es totalmente distinta. Hay ideologías que quieren ir hacia lo social y que todo sea social y que todo sea igualitario. Y que desaparezcan esas diferencias así. Si empezamos a rebuscar... Y sin embargo hay otros que lo que quieren es que cada vez haya más diferencias, haya más ricos, haya más pobres. No, no, no. No es bueno para nadie. Eso no es así. ¿Me vas a decir que no? ¿A quién no le gusta vivir bien? No, no, no. Pero si yo no estoy hablando de vivir bien. No, no. Pero no estás hablando de vivir bien, pero bueno, ¿a quién no le gusta vivir bien? Pero vamos a ver, yo no estoy hablando de vivir bien porque todo el mundo tenemos derecho. Todo el mundo tenemos derecho a vivir bien, a tener nuestra vivienda, nuestro trabajo, a todas esas cosas. De eso estamos todos bien. Pero vivimos en este momento en una realidad que hay muchísima gente que trabajando más de 10 horas al día no tiene para terminar el mes. Eso es lo que quieren acabar otra gente. Y otra gente lo que quiere es que eso vaya bien. ¿Y eso es culpa de los empresarios, todo? No, 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 no. No estamos hablando que sea culpa de los empresarios. Sí, están diciendo que 10 horas al mes es porque les pagarán poco. Pero vamos a ver, en un momento determinado estamos viendo a los olivareros, lo que han cogido la gente cuando les hacen inspecciones, la cantidad de gente que están utilizándola y pagándole mal. Esos empresarios son unos sinvergüenzas, pero hay muchísimos empresarios que son buenos empresarios. Eso viene de una cadena en la que ellos ganan muy poquito por cada aceituna, porque los agricultores no ganan. No, no, si no me lo digas que lo sé, que yo soy de familia agricultura de toda mi vida. Hay intermediarios que son la cadena. Pero queda bien claro que lo que pasa es que en este momento tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad y a pensar que tenemos que intentar que todo el mundo viva en España bien. Esa es mi opinión a todos los niveles. Ojalá, ojalá. Y con una cosa, yo te prometo que no sé cómo se puede hacer porque no lo sé, pero lo que sí que haría es hacer algo, una ley como fuera, para que si yo te estoy dando 440 euros todos los meses para vivir, que repercutan esos 440 euros en algún trabajo social que no podemos... Muchos. Muchos. Limpiar montes, comprar caminos... Claro, pero te estoy diciendo, en un trabajo social... Pero es que hay quien cobra 400 por un lado, 400 por otro... Ni nada. No declara, no deja trabajo. Vamos a ver, en ese momento determinado no es falta de una gestión por parte del funcionariado, que sea, que me da igual quien sea, porque no se preocupan en absoluto de controlar. Oye, mira, tú estás recibiendo 440 por aquí, te estás por aquí. Tenían que obligarle a seguir pagando los 440 cuando ellos se movieran a buscar trabajo. Y que demostraran que han ido todos a buscar trabajo. Pero eso lo dice la ley. Yo no estoy de acuerdo contigo. Eso lo dice la ley. Eso lo dice la ley. Es lo que te he dicho, que no lo dice la ley, que habría que poner una ley en ese sentido. Debería. Yo lo debería. Yo creo que el pilar fundamental de todo lo que está pasando en España es el tema de las leyes. Claro que sí. Es que hay mucha caradura y se lo comandó. Mira, vamos a ver. En este país hay que cambiar la Constitución española porque está obsoleta, desfasada y pasada. Totalmente. El Poder Judicial tiene que desaparecer como está y haber un Poder Judicial de verdad. Neutro, libre. Donde los jueces y tal. El que en un momento determinado yo esté aquí y haga así y me pongan 20 euros de multa y Rosa haga pam, 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 y no le pongan nada. ¡Ah, qué mona que es! Lo estamos viendo todos los días. No es que es una cosa que yo me la estoy inventando. Sí, sí, sí. La justicia no es justicia en España. En España no hay igualdad para todos, no. Porque eso no es verdad. Lo estamos viendo constantemente. Pero ni para uno ni para otro. Si yo no tengo caraduras. Pero todos a nivel general. Todos. 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 Igual de derecha. Mira el señor Carmona. Pero si yo no estoy hablando de la derecha ni de la izquierda. Un ejemplo que me ha venido a la mente ahora. Según me han pinchado. El señor Carmona, socialista, en las tertulias, diciendo que él no sé cuánto, pom, vicepresidente de la eléctrica. Toma. Sí, puerta. Es que la puerta. Pero si estamos hablando de lo mismo. El señor Felipe González. El señor Andar. Todo. 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 ¿Cuántos sinvergüenzas ha habido ya? Que para que veas que yo no digo que son unos sinvergüenzas. Ni derecha ni izquierda. Al final, desde el comienzo de la democracia se empezó haciendo eso, eso y ahora hemos llegado a la estancia máxima. Es lo que yo te estoy diciendo en un momento determinado. El otro día salía precisamente comparando todas las eléctricas. En Europa resulta que estamos todo el mundo pagando barbaridades de electricidad. No los españoles, los portugueses, los alemanes, los franceses. Porque salió diciendo la presidenta de Europa, diciendo que hay que hacer algo para que realmente el control de esas cosas esté en manos de quien tiene que estar, no de quien no está. No me vas a contar a mí que no están ganando millones y millones y millones y millones las eléctricas. Muy claro. Ah, y tú no puedes pagar el recibo a la luz. Pero nadie hace nada porque le beneficia a los políticos. Porque no conviene. España es diferente. A los políticos no les conviene a ninguno. Son los que tienen capacidad maniobra. Hay sitio para todo, aquí todo, para todo. Todo vale, aquí todo vale. Como el que está saliendo en la tele ahora. Aquí todo vale. Como el que está saliendo en la tele, el sinvergüenza este de Otegi, que quiere hacer un... Ay, por favor. ¿Lo ves ahí lo que pone? Es que hemos perdido, hemos perdido. No, está pidiendo perdón. Estamos pidiendo perdón, sé que me extraña. Sentimos un dolor. Sí que está pidiendo perdón. Nunca debía haberse producido. Pero ¿por qué? Nunca la había oído yo decir esas palabras. Aquí me dan sus intereses y punto. Oye, pero vamos a ver una cosa. Otegi, como persona, no estoy hablando de otra manera, no cometió nunca ningún delito de sangre. ¿Por qué? Yo, hay que tener en cuenta que eso ya, que dirigió, que dirigió, no lo discuto. Que dirigió, no lo discuto. Pero ayer, mira que la mujer, la viuda de Jauregui, mira lo que hizo ayer. Qué maravilla. Yo la oí hablar en la televisión en directo. Yo también la oí. Yo también la oí. Por favor, oye, con el perdón, con todas las cosas. Pero si es que yo lo que ya no sacaría para nada es la palabra ETA en ningún sitio, que por suerte, tocamos madera, desapareció hace mucho tiempo y no tiene por qué volver a aparecer. No, claro que no. Esta es mi opinión. Pero para eso también el tema de los catalanes nos ha hecho que salten las alarmas diciendo ostras, vamos a volver a vivir, por favor. Pero ya somos maduros, ya somos... Nunca los catalanes han sido terroristas. No, nunca. Pero escucha un momento, Luchi. Pero nunca se han radicalizado tanto como ahora. Tampoco están en Cataluña pegándose los catalanes unos con otros. Y sin embargo se dice. Pero es mentira. Pero es mentira. Claro que es mentira. Es una manera de crear budos para mover. El otro día decía una persona y estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Quién ha sido el político español que ha hecho más anticatalanismo y ha hecho más que los catalanes sean independientes? El señor Rajoy. Si os acordáis, hace muchos años salieron un montón de cosas que no se consumieran productos catalanes. Y se tiraron las empresas. Y me acuerdo que salieron los extremeños, salieron los murcianos y salieron un montón diciendo, oye, por favor, que nos compran a nosotros los productos, que el tomate es de Extremadura, que él está de tal sitio que... Porque lógicamente los catalanes no tienen para hacer las industrias que han tenido. Sí, pero la radicalización de los últimos años no la hemos vivido antes. No, no la hemos vivido antes. Y a mí me da pena. Yo firmo para que les den la independencia. Y yo también. No, yo no. No, 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 no. Pero no la independencia. Que hagan el referéndum. Eso. Y que elijan. Yo no estoy de acuerdo que les den la independencia y punto, porque habrá de los que no querrán. Yo he dicho desde el principio, y esto lo hemos hablado aquí, cuando pasó... Se tenía que haber dejado votar. El referéndum del 1 de octubre lo tenían que haber dejado libre. Claro que sí. Y estoy segura de que no hubiera salido el sí. Hubiera salido el no. Sí, vale, vale. Y no hubieran habido tantos problemas y tantas cosas como hay. Pero es que si les dejaban a ellos y salían las otras cosas autónomas, ¿qué? No, ¿tú crees? Pero qué... Es que no lo sé. Yo pregunto. ¿Qué comunidad de los autónomas independentistas cuáles hay, aparte de Euskadi? No, ya, sí. ¿Dónde vamos a llegar? Referéndum y referéndum. Oye, estamos en España y punto, pelota. Pero a mí no me gusta la España que tengo. ¿No quieres llegar a un consenso, Ángel? Pues en ese sentido había que llegar a un consenso. Vamos a volver como hace miles a separarnos. Pero tu visión en eso es más radical. No llegas a consenso. Y luego la conquista, separarnos... No, eso no es así. Estamos en democracia. ¿Quieren que se les permita? No pasa nada. Claro que sí. Tenemos que llegar a consenso. ¿Qué pasó en el Reino Unido de la Gran Bretaña? Ángel, Ángel, ¿qué pasó en el Reino Unido de la Gran Bretaña? ¿Qué pasó? Hicieron el referéndum, lo perdieron, cada uno se metió en tu casa... ¿Y ahora cómo están con el Brexit? ¿Cómo están? Eso sí que tienen problema. Porque precisamente los que querían la independencia votaron en contra del Brexit. Ahí están. Es que los escoceses están totalmente en contra del Brexit desde el principio. Siempre. Y parte de los galeses también. Y ahora les han fastidiado... Ahora fíjate tú el problema que están teniendo, porque están teniendo muchos problemas económicos. Muchos, muchos. Ahí va a haber una y gorda. Y gorda, sí. Una y gorda. Oye, no quiero irme antes de... Chicos, ya vamos a terminar. Es por eso, como vamos a cerrar... Yo sé que os hemos robado 20 minutos, lo sé. Nos debes 20 minutos. Sí, nos apuntaremos para otro día. Vamos a apuntárnoslo. ¿Os acordáis que...? Pues mira, el lunes que viene no hago informativo. Entonces a la 11 entra ella, Raquel, a inmediato vosotras y así, mira, yo menos faena. ¿Os acordáis cuando llamó una señora diciendo que en los carnés de identidad y toda la historia... Eso sí, es verdad. Bueno, pues me llamaron enseguida a casa y me dijeron que era mentira. Ah, ves. Tal cual, mentira. Que no, que no se hacía nadie esperar a esa hora. No va a nadie a las 6 de la mañana y que eso es mentira. Bueno, pues se lo habrían dicho mal a la mujer que nos llamó. Pero que me lo dijo, la persona que me lo dijo tiene poder. O sea, que no es cierto. Vale. Entonces que les dan las horas para ir a recogerlos y para ir a hacérselos por teléfono. Claro. Ya está. Tú llamas por teléfono y te da una hora. Si ya está cubierto ese día, te lo dan para el siguiente. A las 6 de la mañana, nada. No lo dije yo, que llaméis, lo dije. Claro, claro. No, si lo dijo Ángel, pero... Pero tú había llamado, pero es que la persona que lo dijo aquí, pues deja una imagen porque, claro, yo pensaba qué locura más grande que en un pueblo como Buñol yo me tenga que levantar a las 5 de la mañana para hacerme un carnet de identidad. Yo no lo entiendo. O para recogerlo, porque aún encima también dijo que era para recogerlo. Hay que revisar el carnet y ver si le tienes caducado. No esperarte al último momento. Eso también. Hay que tener un poquito para nuestras cosas. Bueno, pero es que... Venga, chicos. Pues muchas gracias. Es que pasa que a veces sin querer... Si nos revisamos. Y a la que nos dan cuenta y... Uy, si ya han pasado tantos años. Bueno, pues... Venga, chicos. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Hasta la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!